Voy a ser tía. La más tóxica de todas. Al parecer, nuestra angelita está mostrando un lado que aún no conocíamos. Ni el pobre Nodal se lo esperaba. Su nueva personalidad ya está jugando en la relación con el cantante mexicano. La toxicidad de la menor de los Aguilar comenzaría supuestamente con una orden que le habría dado a Nodal. Para sorpresa de todos, Nodal dejó de seguir a la cantante Carolina Ross en Instagram. Lo cual dejó pensando a muchos internautas si tal vez es Ángela la que se encuentra detrás de todo esto. La joven, quien proviene de Sinaloa, se sorprendió al darse cuenta que Nodal la había dejado de seguir. Pues hasta donde ella sabía, pensó que eran grandes amigos. Yo me quedo con la buena imagen de que me invitó a cantar con él en Las Vegas. Me invitó a su auditorio nacional, al auditorio Telmex en Guadalajara. El hecho de que me comparta su escenario no lo hace cualquiera. Y yo creo que así está bien. Yo tengo esa imagen de él, declaró la cantante para el programa de primera mano. Todo comenzó hace un par de años, cuando Carolina realizaba covers de las canciones de Nodal, cosa que despertó el interés del cantante por ella, invitándola a participar en algunos de sus shows para cantar juntos. Ella empezó siendo covers, y yo nunca había escuchado su música, pero ahora que me abrió, se lo fueron tres de los talentos más increíbles que he escuchado en toda mi vida. Pero eso no sería todo. ¡Ay, Angelita! Agárrate porque esta sí está fuerte. Pero ya, te lo diremos sin más rodeos. Nodal le dio like a una foto en donde aparece Kazoo. Todo apunta que Nodal aún estaría pendiente de la vida de la Argentina, pues esta foto no fue subida desde el perfil de ella, sino de otra cantante argentina, la Joaquín. Esto causó un revuelo entre los internautas porque ¿qué tiene que hacer Nodal metido aún en la vida de Kazoo? Nodal fue duramente criticado en los comentarios del post de la Joaquín. ¿Tanto así que decidió retirar el like de la foto? ¿O habrá sido un empujoncito de la pequeña Ángela? La verdad es que nos lo podemos esperar. Al parecer, la tía Angelita no quiere fans en su relación. ¿Será que no puede soportar el hecho de pensar ser reemplazada? ¡Ay, Angelita! El karma sí existe. La mente te está jugando una mala racha. Tú conoces a Nodal, déjalo que tenga amigas. Si lo amarras, más se te irá. Es solo un consejito. La relación entre Kazoo y Nodal no acabó del todo bien. Esto podría ser un poquito culpa de Ángela. ¡Ay, es que tú también, Angelita! Ahora Nodal tiene que tratar de llevarse bien con su expareja argentina por el bien de su hija Inti. Pero ahora nosotros te preguntamos. ¿Crees que Ángela es tóxica? ¿Será ella la culpable de todo este lío? ¿Cuánta toxicidad, Angelita? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Estuvo bien el comportamiento del cantante al dejar de seguir a Carolina? ¿Cómo te sentirías tú en esta situación? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picante. ¡Hasta la próxima!